Pues, hola y bienvenidos fans de Levilla Games, soy Levillato y estamos aquí en Solasta, Crown of the Magister Esto es literalmente D&D, Dungeons & Dragons, pero así no tengo que... Oh, esto será una compra, ¿verdad? Mmm, el Sorcerer Pero bueno, voy a jugar a este juego, ¿vale? Porque me apetece Vale, dice que tengo que elegir... Vale, está todo en inglés, ¿eh? O sea que... Voy a traducir lo justo Esta pantalla permite empezar la nueva pantalla Más campañas se preparan después de la salida del juego Tienes que diseñar personajes nivel 1 Vale, nada De momento no, porque voy a crearme los míos Voy a crearme aventureros, ¿qué te parece? No, characters Vale, nos dan estos de base Que está bien, ¿no? Un rogue, un paladín, un ranger, un cleric... Un cleric de la vida, un sorcerer... Ah, el sorcerer sí que lo tengo entonces Un fighter y un wizard A ver, ¿qué hago? Yo no sé gestionar una parte entera Pues supongo un poco el rollo de siempre Son cuatro personajes Vale A ver Ah, que además hay... Madre del amor hermoso Ah, mira, vale Alto elfo Elfo silbano Ah, me dice el movimiento La proficencia Mira, destreza, constitución, carisma Estos son como mierda, ¿no? Bueno, tienen más movimiento A ver ¿Qué queremos? Es que, claro Yo juego a esto, ¿sabes? Esto... Esto es más fácil de gestionar Aquí tengo que pensar en Halfling Ah, claro, claro Claro, claro No hay dracónidos ni otras cosas Solo estas clases Bueno, esa está bien Constitución más uno Bueno, está aquí, ¿no? Te lo pone aquí que... A ver ¿Qué queremos? Veneno Battleaxe, Handease, Warhammer Esto es un poco lo mismo, ¿no? Cambia la... Mira, sabiduría Constitución, destreza Eh... ¿Quién tira por sabiduría? ¿Un clérigo? ¿Qué vendría bien como clérigo? Ah, el humano lo tiene todo, ¿no? ¿Qué vendría bien como clérigo? Pues el humano está muy roto, ¿no? Más uno en todo, tío Este carisma Y se mueve... Se mueve más pies Ah, pero este se mueve mucho más Este es mejor en todo, ¿no? Carisma ¿Quién me vale para... ¿Quién me vale para hacer un mago? Todos tienen mierda en inteligencia, ¿no? Ah, bueno, no Un alto elfo Ah, esto es un semi-elfo Un alto elfo Vale, vamos a hacernos... Vamos a hacernos el mago Porque quiero un mago, ¿vale? Hombre o mujer El mago va a ser hombre Clase La clase determina su profesión Y sus habilidades Nuevos poderes Subclases Vale Perfecto Mira, el sorcerer sí que lo tenemos Ojo, ¿eh? Vale Tú vas a ser mago ¿Cuál es la diferencia? El sorcerer Tiene Magia Que proviene de su naturaleza Y el mago ha estudiado Es la... Constitución y carisma Si yo supiera jugar a día en día Esto sería mucho más fácil, claro Ah, inteligencia y sabiduría Eh... Es que el único que tiene más una inteligencia Es este, tío Bueno, vamos a hacer al mago El higher levels Ah, vale Esto es hasta nivel 8 Ah, vale, no Esto es por ser mago No lo sé Quarterstaff O Daga ¿Esto vale de algo? Me refiero Hostia, un orbe Para ahí quiero un... Para ahí quiero un orbe Para que sabe para qué sirve un orbe Spellfocus Estándar ¿Qué hace Spellfocus? Ah Una varita Ah, vale, vale Tiene que ser un... Rollo un... Quiero llevar un orbe, tío Eh... Ración Vende... Vela Es que sabes que yo todo lo entiendo Pero me va a costar traducirlo Y esto... No Estoy honesto Spellbook Vale, el libro de tal AC 10 más la destreza Vale Vamos a llevar el bastón De toda la vida, ¿no? Una daguilla Es que la vaga Alguno lo va a usar Venga, para adentro Llevo una pelota Llevo un orbe Está increíble A ver, siguiente Background A ver, la... El trasfondo Determina la historia Antes de ser un aventurero Ofrece equipamiento Y proficencia Y coloca... Eh... Bandera de personalidad Ah, vale, vale Lo típico Vale Caótico Caótico Evil En el momento es Una segunda forma De personalidad Puedes reforzar La personalidad Vale A ver Philosopher Spy Sellsword Lowlife Aristocrat Academic A ver, vamos a hacer Vamos a ser súper genéricos, ¿no? El mago es un mago Vamos a hacer Quiero una parte Súper genérica No quiero nada raro Quiero... El mago es un nago Entonces va a hacer un académico Ah, mira Esto es malo Esto es... Oh, esto está chulo Seguir las leyes Vale, a ver El mago va a ser El mago va a ser La persona Inteligente, ¿no? La persona Recatada La persona Entonces va a ser Eh... Legal Eso puede elegir una Ah, puede elegir dos Y egoísta Esto es como se queda, ¿no? A ver Eh... Autoritario Cauto Me gusta, ¿no? Se me queda un... Legal malvado Yep Hola, amigotillos Eh... No es de hacerlo egoísta Si, ¿no? Yo creo que es el típico... Ah, por favor ¿Qué me...? ¿Cómo? ¿Cómo os ha... Este es el que se burla del enano, claro Pa' adentro Oh, a ver Las habilidades son las 6 Alta, calta, 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 calta Matela, 20 Ok Eh... Vale Se puede hacer aleatorio ¿Qué es? Esto es Solasta Crono de Magister Es como... D&D Pero... Pero en PC Así no tengo que pensar De verdad Vale Lo típico, ¿no? De todos los características T pastatata Pero entendido Vale Ah, puedo... Mmm... Ostia Tío, ha estado buena tirada, ¿eh? ¡Uh! Vale. Esto es lo típico. Está bien. Está el estándar, ¿no? Que a todo el edad... Antes me ha salido una muy buena. A ver si... Vamos a forzar una buena, va. Antes me ha salido un 18 por ahí, ¿eh? Quiero un 18. 18 son 3. ¡Ah! Lo bloqueado, perfeccionista. Ah, mira, un 18. 18, 15, 14, 13, 13. Me gusta, vale, va. Vale, inteligencia. Sabiduría. Carisma, destreza... Ah, constitu... No, mira. Fuerza, constitución. Vale, que no pegue. Que sea un... Nenufar. Optimize. A ver cómo me lo optimiza. 8, 16... Ah, mira, 8, 16, 18... Sí, un poco me ha hecho lo mismo que yo. Se ha puesto más en constitución. A mí me gusta, vale. Está bien, tío. Es muy visual, es muy bonito. Me gusta mucho. Proficiencias. Vale, campos de tal... El lado derecho te muestra tus proficiencias. Vale. Algunos ataques y habilidades utilizan tu bonus de proficiencia. Voy a tener a tu eficiencia. Más 2, ingresa... Vale, y sube. Perfecto. Entonces ahora mismo tengo... Auto. Uh. Vale, ¿qué se ha puesto? Como un dracónido. Ah, vale, porque no se utiliza. No, pero espera. Esto entonces... Ah, vale, me las ha dado automáticas. ¿No? Arcana, historia... Vale, vale, vale. Pero yo quiero arcana. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué me la ha cogido sola? ¿O no puedo? Ah, vale. O sea, hay algunas que no se utilizan en Solasta. Porque no valen de nada. Pero usa D&D o solo un parecido muy cercano. No, es literalmente... O sea, no lo pone en ningún lado, pero utiliza literalmente las reglas de D&D. Mira, por ejemplo, algunas de estas no existen porque... Aparte de los... O sea, imagino que no tienen la licencia de D&D. Pero puedes hacer un sistema y decir que es D&D. Sí, no... Vale, porque no puedo coger arcana. O sea... Ah, vale, por clase soy... Vale, vale. Por tener la clase soy proficiente. Vale, naturaleza, percepción... De religión, medicina, investigación e historia. Investigación e historia. Ah, vale, ya me da objetos. A ver... Este colgante utilizado para encantar objetos. Utiliza materiales primigenios. Imposible reproducir sus rituales. Pero pueden ser completados una vez. Scrollkit. Vale. Ah, vale. Un lenguaje ancestral. Te voy a elegir un lenguaje. Alguno raro, ¿no? Porque el common ya lo tengo. El elfico ya lo tengo. Draconido no sirve en este juego. Te deja cogerlo. A pesar de que no vale para nada. It's not used in the... Call of the Magister. Es que puedes hacer tus propias... Goblin? Gigante? El enano... Terran, ¿qué es? Bueno, pero este no se usa. Orko. O sea, el gigante. Aunque no creo que lo vamos a usar. Ah, y background. A ver, ¿qué es? ¿Pero qué es Ancestry? No sé. Por tu trasfondo. Ultimarian. Oh. Vale. Y... Enano. Hechizos. Ojo, que se viene. Algunos clases tienen acceso a hechizos desde el principio. Cuando otros tienen que llegar a sus niveles altos o subclases. Vale, 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 vale. Cantrips, estrucos. Vale, 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 vale. Cada... Me gusta. ¿Qué hechizos tengo? A ver, tengo un cantrips. ¿Qué es cantrips? Todos estos son cantrips. Claro, cantrips, vale. Vale. Oh, agarre electricizante. Rayo de escarcha. Me gusta rayo de escarcha, eh. Esto es... Cantrips, los de nivel 0. Sí, sí, aunque no he jugado a D&D, conozco muchas cosas. Veneno. Me dice cuánto daño hace. Ahí está, ¿no? Un D12. Ojo, eh. Esto es Dancing Light. Esto es lo que tenemos luz a nuestro alrededor. Solo tengo un country, pero ¿por qué? ¿Esto qué hace? Molestar. Un D4. Desventaja, concentración. Ah, bueno, pero eso es mío. Ah, no, eso es él. ¿Cuál era el que más daño hacía? Este, eh. No, bueno, no. Era el... Saddle Dagger. 24. Daño psíquico. True Strike. Vale. Sparkle. No es tan castellano, pero... Shadow Armor. ¿Cuál he visto yo? El... Ray of Frost. Este está muy bien, ¿no? ¿Cuál es el problema? Ah, que no tiene rango casi, ¿no? Esto es como un... ¿Qué es chill? Es como... Ah, vale. Este es el agarre... Nigromante, ¿no? A ver, vamos a hacerlo un mago guay, ¿no? Un mago... Un mago chulo. Esto es que... Claro, esto es melee. Venga. Hindereth, ¿qué es? Ah, reduce su movimiento. Ah... Venga, va. Rayo Escarcha. Class Cant... Ah, que tengo countries por clase. Ah, vale. Esto no lo puedo poner. Falsa vida. Ah, esto es nivel 1. Vale, 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 vale. O sea, tengo un country de Ancestral. Y tres de... Vale, vale. Coño, eso lo tenía uno. Vale, vamos a poner... No, mía. Vamos a poner las luces. Eh... Vamos a poner... No, mía, espera. Esto... O sea, luz... Light, ¿qué es? Un objeto produce luz. Y esto... Esto es que te pone... Que le colocas las lucecitas donde yo quiera. Vale, me voy a quitar la lucecita y voy a poner que un objeto produce luz. Me voy a poner Firebolt. Porque es... Bastante guapo. Y luego algo así chulo... Uno más dos temporales hit points. El agarre el electricante, pues, y se me acercan. ¡Oh, Dios! Vale, a ver. He jugado... Vale, misiles mágicos. Esto es obligatorio. He jugado... He visto mucho iniciativa más cuadro. Tengo que saber hacer esto. Saltar. Ah, incrementa la velocidad. Identificar. Uf, esto está chulo, ¿eh? Falsa vida. Te da puntos de magia. Encantar persona. ¡Uh! Burning Hands. Es el cono. Claro que sí, se viene el cono. Color Spray. Color Spray es... Comprender lenguas. Detectar magia. ¡Uh! Dormir. ¡Uh! Nube. Burning Hands. ¿Me la he puesto? Sí que me la he puesto. Protección contra el bien y el mal. ¡Escudo! Para adentro. Una fuerza que hace daño y echa para atrás. Ah, esto es grasa, ¿no? En plan... Armadura de Mago, Piss. ¿En serio? Ah, pero esta es básica o me la tengo que... Ah, me la tengo que poner. Ocho horas. ¡Uh! ¿Seguro? Es que no me veo yo haciéndolo, ¿eh? Featherfall. Ah, que si no, mi esta es una mierda, ¿no? Bueno, vale, va. Armadura de Mago, te hago caso. Somos un mago genérico. It's fine as this guy. Vale, vale, vale. Vale, ok, perfecto. Bigotillos, elige nombre. Tienes que elegir tu nombre. O sea, como estás viéndome, te ha tocado elegir nombre. Pero no puede ser bigotillos. Tiene que... O sea, tú creas el personaje. ¿Qué nombre le damos? Tienes que ser rápido, ¿eh? Tienes que ser rápido, bigotillos. Vale, voy cambiando... Voy cambiando cosas. A ver. Tiene una cara afilada. Un rollo... Esta es muy afilada. Tono de piel. Dios. Podemos haceros un halfling, ¿eh? Aunque no queramos. Súper pálido. Tiene que ser súper pálido. A ver, forma el pelo. Algo así, ¿eh? Me imagino yo. No, esto es demasiado. Me ha gustado el de antes. Este me ha gustado. Tiene que hacer... Tienes que hacerle pijo asqueroso, ¿no? Sí, me he dicho que voy a hacer personajes súper genéricos. En plan, el mago, el fo pijo, el... Tiene que ser todo súper... Cor del pelo. A ver, ¿cuántos hay? Siete, ocho, nueve... Claro, estos son los femeninos. Bueno, no. Este está bien también, ¿eh? Oh, este. Este está bien. Quince. Vale, me gusta el quince. El color va a ser negro, claro. Color de ojos. Así, súper azulitos. Psíquico. ¡Oh! Psíquico, físico. Vale, poco. Edad. Un poco viejo. Un poco mayor C. Bueno, no mucho. Esta. ¡Hostia, este es! Me suena un montón. Ah, mira, te dejo el pronombre. Qué guay. ¡Oh! Historia adicional. Eh... Un recién graduado con altas... Eh... Con altos galardones en Waterdeep. Ah, no. Cala, esta no utiliza... Calla, esta no utiliza la historia de... No utiliza el mundo de los años olvidados. No hay Waterdeep. Entonces me lo puedo inventar. En sal... Salaro. Salario. Sal... Sal... En... Salva... Salva... En... Sal... Salva de... Salva de... Salva de... En busca de un... Un... De un... De... El conocimiento... Eh... Oculto... En este mundo... Vale. Me falta el nombre. No has elegido... Bigotillos. Que me elijas un nombre. Ya. Corre, corre, corre. Cara de buenachón, ¿no? Tiene cara de... Me enfadica. Esta, a lo mejor. Bigotillos. Nombre, nombre. Va, rápido. Te veo lento. Necesito un nombre rápido. Rápido, rápido, rápido. Un nombre. Estoy pensando. No pienses. Dámelo y ya está. Y la familia también, si quieres. Se puede cambiar. Parece el traje de Bloodborne. Y en el red de mesa. Hace pensar que me he ansiedad. Y en el red de videojuegos. Que ando... Races, elfos. En mi elfo, es elfo. Luego, Ari. Tú elito elijas así. Ari. Nombre. Para este señor. Ya. Rápido. No pienses. Rápido. Ya. No pienses. Eso es muy lento. Me va a enfadar. Phil Van Drell. Toma ya. Phil Van Drell. Virgot. Para adentro. Ya tenemos a... ¿Dónde está? Uy, no está. Ahí. Phil Van Drell. Virgot. Es que los básicos no se pueden... Borrar. Vale. Venga, vosotros. A ver. Mira con la... A ver. Ahora tenemos al mago. ¿Qué queremos ahora? Un guerrero. Guerrero humano. Toda la vida. Humana. Guerrera humana. Fighter. Tenemos un wizard. Así que vamos a hacernos... Vamos a hacer un wizard, un fighter, un rogue y un cleric. De toda la vida. Oh, quiero un paladín. No hay bárbaro, pero... Me hago un fighter. Chainmail. ¿Qué dices? Ah, es cota de malla. Oh. Ah, puedes hacer un arquero arcano. Ojo, eh. No, realmente este tiene que ser la cabeza. Este tiene que ir de delante. A no ser que me haga un paladín. Pero yo quiero un rogue. Bueno, no. Tenemos al clérigo. Podemos hacer un clérigo tanque. Clérigo de guerra. Me apetece un arquero, eh. Me apetece un arquero. Una arquera humana. Ah, puedo elegir el arma. Vale, o sea, tenemos un arco largo. Morningstar. Sorcerer. Warhammer. Eh... Bueno, tiene proficiencia con todo, ¿no? Echa de batalla. Bueno, esto es una espada de toda la vida. Y un escudo. Ah... Claro, es que dos armas, ¿pa' qué? Puedo hacérmelo de... Puedo hacer de atacar dos armas, ¿no? Esas cosas existen en D&D. Ay, crossbow. Handex. Vamos a meterle... Daño en SPAC. Es por SPAC. Proyectile Parts. Este es el juego que dicen que es basura. No sé. Dicen que es malo. Yo he leído en todos lados. Dicen que está bastante bien. ¿Dicen que es malo? Bueno, ya es tarde. Ya me lo he comprado. Este es el que... No hay un juego de D&D nuevo. A lo mejor es este. No sé. Ese no es. ¿Cuál es el nuevo? Este salió hace nada, ¿eh? Este sale hace muy poco. Este sale a Solasta. Pero yo he leído críticas y todo el mundo dice que está muy bien. Y yo lo he visto y se ve muy bonito. Ah, Darka y Alaya. Vale, ese sí que es puta mierda. Pero eso no es... Bueno, eso no es... Está ambientado en D&D, pero no es D&D. Claro, claro. No, 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 no. Esto es... ¿Qué me cojo, tío? ¿Un escudito? Más dos a la C. Vamos a ir con arco. O sea que sí. Y luego si voy a ir con arco realmente no me interesa... Dos hachas de mano. ¿Pero esto para qué? ¿Esto es pegar dos hachas o esto es tirarlas? Es que no veo para qué. Venga, para adentro. ¿Qué me da estas cosas? No puedo saberlo. A ver si me lo dice. Vale, cambia tu... Sigilo, historia, persuasión... ¿El otro mío qué era? Un académico. Religión, naturaleza... Percepción e intimidación... Eso está bien, ¿eh? Percepción. ¿Y esto qué me da? Ah, armadura. Esto está bien. Me da armadura mediana, ¿eh? Espía, espía... No, espía para un... Vale, vamos a hacerle... Es que mercenario... No, me gusta law keeper, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Me gusta un... Un law keeper. O no, porque el otro ya es muy recatado. Este tiene que ser simpaticote. Este tiene que ser simpático... Mira, podemos... Ah, no, no, no. Tiene que ser simpático... Y violento. Simpático... Pragmático. Porque esto es caótico malvado, ¿no? Se va a dar los problemas con violencia. Alturista. Este tiene que ser alturista. Vamos a hacerlo súper bueno, ¿eh? Súper buena. Perdón. A ver, venga. Rerrol. Ahí veo un 18. Yo quiero poner los números. 18, 15. 17, 14. 17, 14. Ojo, ¿eh? Esto está bastante bien. Simp. ¡Uuuh! Ahí está. Premio Gord. Un 4. No, esto es a ser inútil. Un 4 es muy mala. 4 es demasiado mala. No me parece la pena. Después hay un 3. Después hay un 3. 5. Es muy baja. 16, 16, 15, 12. 15, 15, 15, 14. 15, 15, 14. 17, 15, 14. 6, no. 18, 16, 14. 13, 12, 12. Este me parece bien, ¿eh? ¿Se han contraparte todas las peyes que sigan al pelote y acaban cambiando por ahí y se enamoran? No lo sé. Fuerza, porque vamos a meter de hostia. Espera, podemos optimizar. La ha puesto como yo quería que más o menos le iba a poner. Uh, fight and style. Son carácteres... A ver, unos personajes tienen un... Vale. Duelista, dos armas, protección... Arquería. Voy a hacerle a una arquera. Voy a hacerle a una arquera, va. No puedo coger otra, ¿no? ¿Qué me ha cogido? ¿Cuáles me ha cogido? Ah, espera, estoy imbécil. Vale, vale, es cualquiera de estas. Acrobacias... ¿Y historia? Supervivencia. Percepción. ¿Por qué no tengo nada de esto? ¿Por qué no tengo nada de esto? Soy súper inútil. ¿Cuáles me dan por clase? Te muevo la TV mientras juego al de esto. Me he hecho ya el personaje mal. Lo he hecho inútil. Voy a perder porque no sé hacer personajes. Porque todas mis... Porque tengo más tres en cosas que no tengo. De hecho, el personaje tonto. Ah, porque esto es wisdom. Y tengo un cero. Tengo un nada. Pero me da intermediación. Ya me he hecho un personaje inútil. Percepción. Oh, herramientas de... Smith. Lenguaje. Es humana, ¿no? Pues el viejo timarán este. Y... Que hable un goblin. Pero por bromas. Los bromas... Ella al final... Ah, bueno, no era un... No era mercenaria, ¿no? No la he hecho mercenaria, creo. Otro personaje está usando ese nombre. Ah, que se ha vuelto borracho. Vale, vale, vale. Se ha vuelto borracho. Vale. Humano. Me ha dado una dura, bonita. Vale. Por favor. Tono de piel normal. Sí. No. Este. Un poco morena. Eh... Son un poco iguales todas. Bendito Diandi. ¿Así bien? Más o menos. Piensa en el nombre Ari. Nombre y familia. Porque Bigotillo no es capaz de hacerlo. Así que piénsalo tú. Pero largo. Uh. Este está bonito. Este mola. ¿Para arquera? Color del pelo. Naranjita. Muy aloy. Color de ojos. Azules. Todos tienen que ser súper intensitos. ¡Ojo! Le hago con el pelo blanco. Le hago la última de su raza. No, no, no. Está en naranjita. Este. Ari, piensa en un nombre. Porfa. Físico. Fuerte. Está fuertota. Edad. Joven. Idria de lagos claros. Idria y familia. Claro. Claro. O sea. Claro. Clear lake no sirve, ¿no? Es que lo quiero poner en inglés. Eh. Idria. Eh. Ya lo escribí, pero debe ir con Megalag. Ah, vale, 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 vale. Sí, tienes un poco de... Un poco detrás. Eh. Es que... Pure... Pure lake. No. Pure lake no me gusta. Idria. Eh. Crystal lake no. Vidri lake. Me gusta. Está perfecto. Mírala. Ole. Beat the map. Idria. Vidri lake. Y... Philbandrel virgot. Venga, ¿quién más? A ver. Yo quiero... Un paladín y un clérigo. Pero son... Van a ser muy lo mismo. Pero quiero paladín. Pero si no es hacerme un pícaro. La otra vez es hacerme un pícaro con un... Con un medianito. Me da un mediano pícaro. Y luego un clérigo y ya está. Y que le den al paladín. Venga. Pícara o pícaro. Prefiero que sea un paladín, hombre. Así que vamos a hacer pícara. Ese hay dos y dos. Venga. Rogue. Me voy a arrepentir porque yo no se usa rogues. Rapier. Eso siempre. Un arco corto. Un arco corto. Sí, me gusta, sí. Low life, por supuesto. Voy a ser... Voy a ser greed. Voy a ser egoísta. Voy a atacar a todos mis amigos. Voy a ser greed. Voy a ser... Cínico. Ya está. Me tengo que ir a los personajes. No, hombre, no. Ari, no. Que tengo que hacerlo. Se me olvida a veces. Se me olvida. ¿Puedo hacerlo desde aquí? Joder. ¿Cómo te odio, Ari? Es verdad, tío. Que los títulos de los... Que podéis hacer cosas. Se me olvidaba que en estos streamings todavía hay cosas que hacer. Venga, va. A ver, venga, va. Pa, 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 pa. Quiero un 18 por ahí, va. No está mal. Hostia, tremenda destreza que tiene este señor. Es tonto, pero... Pa' adentro. Uy, que me voy. ¿Se ha cambiado bien? ¿Se ve el título bien? Persuasión. Vamos a hacer también así simpaticote. Ah, tengo dos. Madre mía, ¿por qué tiene tantas? Por clase. Intimidación. Investigación. Bueno, me meto Atlética. Le quito Intimidación, que creo que ya la tiene. ¡Oh! Ah, puedo meterme varias. No, Reset. Cambiar. Atlética. Investigación. Acrobática. e Intimidación. Y aquí por clase. Ah, esta no vale de nada. Ah, esto es... Robar cositas. Sigilo. Hace 9 en sigilo. No me vas a ver nunca. Pero nunca me vas a ver, te lo juro. Eh... Deception, ¿qué es? Ah, vale. Convencer. Fájate el Atlético. Y... Vas a hablar... Orco. No, Orco no tiene sentido. Que hable... Que hable... Mediano, por ejemplo. O sea, perdón. No sé lo que era eso. Identidad. Venga, a ir pensando en el nombre. Habíamos dicho que... Hombre, ¿no? Sí. No, habíamos dicho que mujer. Porque yo quería el... Yo quería que el... Que el... Que fuera un enano paladín. Un enano clérigo, perdón. Entonces... Mujer. ¡Ay, al otro no los mete historia! Soy idiota. Pensad nombres, eh. Me gusta la naricilla. Vale. Tono de piel. Va a ser... Tono oscuro. Pelo corto. Así. Muy pícara. Pelo negro. Y ojos naran... Ojos rojos. Ojos marrones. Súper normales. ¿Qué edad? Un poco experimentadilla. El cliché. Sí, sí. No, o sea... Súper cliché. Me gusta este. Vale. Historia. Tras toda una vida de sufrimiento. En las calles... De... Down, eh... Down, down deep. Donde tuvo... Que robar... Para sobrevivir. Huérfana... De nacimiento. Se labró... Un futuro... En un gremio... De ladrones. Hasta que... Porque sus... Huérfana de nacimiento... Porque sus padres... Fueron... Asesinados. Se labró un futuro... Un gremio de ladrones... Hasta que... Huyó... En búsqueda... No puedo escribir más... Ah, no. En búsqueda... De la venganza. Perfecto. Falta el nombre. Sin... Sin familia. No va a tener familia. Primer nombre. Eh... Uh... Eh... Uh... Tenía uno bueno. Se me ha olvidado. ¿Qué me genera aleatorios? Eli... Sabel... Annie... Jenny... Qué mierda de nombres, tío. Gem la ojo tuerta. Gem... De a... Eye. De a dae. ¡Ugh! ¡Mírala! Ay, ¿tienen la misma armadura? Qué mierda, ¿no? ¿No puedo editarlos? Un supernivel. Inspeccionar. ¿Puedo... ¿Puedo editarlos desde aquí? ¿Qué es esta locura? ¿Por qué? Ah... ¿Pero puedo...? ¡Ah! ¿Qué está loco esto? Le voy a quitar el arco y le voy a poner una daga, porque así puedo hacer... ¡Cha! ¡Cha! ¡Oye, un momento! ¡Esperate! No me ha... Ah, porque todos los... Todos los rogues son iguales al principio. Puedo poner ropitas En vez de... Es que entonces mi AC baja a 1 Baja en 1 Total, es que no me gusta el color de la armadura Esto es muy feo No tiro este juego Tío, no quiero trabajar hoy Joder, lo siento Este es mi inventario ¿Para qué quiero ir eso? Antorcha Nación Bueno, me he puesto una daga, eh Para pegar dos veces Oh, me puedo poner la... Oh, mira, esto quería yo Bueno, no está muy bien colocada, eh Esto quería yo Vale, vale, así sí Pegar esto que y da gazo Como eastero Claro, claro, esto quería yo Qué cutre las manos La verdad es que un poco, eh Un poco bastante, pero bueno Tengo mil informes que hacer y este es que reparar Lo siento Claro, pero no puedo cambiar mi... Ojo, eh Una vez el personaje está hecho No puedes cambiarlo Vale, pues nos queda el enanito Venga Enano de nieve Este que tiene más una de wisdom ¿Con qué se tira? ¿Con qué se tira? Estoy imbécil Clérigo es wisdom, ¿verdad? Clérigo es sabiduría El humano porque es mejor que todo el mundo En todo No lo entiendo El humano es mejor que todo el mundo En todo Eh, va Un enano de nieve Clérigo Míralo Míralo Hay una discusión en Twitter sobre eso Durante tres días En la que casi se pegan No la has visto ¿Sobre qué? ¿Sobre que no se pueden editar los personajes? No sé No sé de qué Me va a quedar sin mi paladín, tío Sin mi divina smite Lo del wisdom Ah, vale Sí, sí Ya sé qué conversación es Vale, vale, vale Sí, no Ya lo sé Sí, sí Yo leo las estas de Twitter Pero es que no me interesa en absoluto Warhammer o Maza Son iguales, ¿no? Un D6 Un D8 Pero si es mejor ¿Por qué iba a querer yo una Maza? ¿Por qué iba a querer una Maza? Si es mejor No entiendo este juego O sea, es mejor el Warhammer ¿Por qué iba... ¿Por qué iba a querer una Maza? No entiendo Voy a poner otro arma Daga Handix Light Crossbow Maze Sourcebow Waterstift Quizá por lo que pesa Spear A ver, todos deberían llevar... Todos tienen al final... Todos tienen un arquito ¿Por qué todos tienen que tener un arco? O una cosa de lejos Javelin Uh, esto se puede lanzar Eso está bien Esto parece un Anion Wall, ¿eh? A ver, está súper simplificado Pero, Ari O sea, ¿sabes lo bonito de esto? Que es que yo estoy haciendo esto Porque no... Porque hacer un personaje de esto es muy fácil Elige entre Pero es que en Dian... Pero en Dian D es un poco igual, ¿eh? Mira, Deidad Clérigos y Paladines Tienen que elegir Una Deidad de Solasta A ver... Claro, ahora me tengo que leer a los dioses Arun Hostia Uh, es elemental Me hago un clérigo de rayo, ¿eh? A ver... Uh... Tendría que hacer un clérigo de vida ¿No? Para que cura Para que cure Ojo, Oblivion, ¿eh? Darker Aspect of Maraike Thad of Goddess of Death La clérigo de Nigromante Es que Insight ¿Para qué quiero yo un...? Ah, pero es que... Es que rayitos Es que rayitos, ¿eh? ¿Qué tiene este? Sleep, Inflate Grounds Blindness Ray of Everman Vampiric Touch Fear Black Tentacles Confusion Contagion Club Kill ¿Y de vida? Ah, vale Curaería solo tiene este, ¿eh? A ver, mi clérigo tiene que... Tiene que curar, ¿sabes? Bueno, no sé Burning Hands ¿Y estos de qué van? Detectan mal y... Esto es mierda Aquí he venido a luchar No me interesa nada, además Hot Monster, ¿eh? Ojo, ¿eh? Es que... Me quiero hacer un clérigo de rayos Me parece chulo Pero tampoco te creas, ¿eh? Es un poco lo mismo... ¿Tienen lo mismo? Ah, vale Ah, vale Son lo mismo Pero cambia el... Thunder Wave es o la tronadora Porque quiero una la tronadora Me hace un clérigo de vida Eh... Claramente va a ser un acólito Legal Alturista Que va a ser pragmático Y... Lovefulness Kindness Lovefulness A ver Son buenas Son buenas Me las quedo 18 en Wisdom Espera un momento Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento Atrás, 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 atrás Ah, vale Ah, vale Me he cogido el enano que no es Es el enano de la... De la... De Gil Ah, tengo que rehacerlo entero A ver, que mierda Vale Eh... ¿Qué hemos dicho? Javarina Hemos dicho Maraike Vida Acólito Eh... Alturista Lovefulness Lovefulness Alturista Simpático Pragmático Ah, mis daditos perfectos Ah, no, se han quedado Vale, vale, vale Se han quedado Se han quedado Vale, vale Ahí, 19, 17 Bien, bien, bien Eh... No puedo ponerme religión Flipo Medicina Y... Historia Persuasión Eh... Eh... Pfff No sé pa' qué Ah, estas no se usan Me he hecho personajes de mierda, eh Venga, pa' atrás Oh, aquí viene A ver, cantrips Tres cantrips, eh Ah, no, tiene más Solo tiene esto ¿En serio? ¿Qué más agrada? Sparkle Shine Estabilizar muerto ¿Pero cuál es el de curar? Esto está bien ¿Por qué no puedo curar? No curo a nadie ¿Yo quiero curar? Ah, ya está ¿Esos son mis cantrips? ¿Esos son mis hechizos? Qué clérigo de mierda Que este señor no cura Bueno Ari, el nombre Hostia, me gusta este, eh Todo de piel Que sea raro Este tiene que ser raro Uno raro tiene que haber Gris Super, super gris Que rojo Muy rojo Ah, y piensa en el Uh, calvito Uh Tremendo Es un duergar Es verdad A ver, es enano de hielo, ¿no? Vamos a hacerle así Vale Color del pelo Amarillo No Realmente Es que son feos Estos azules, eh Está muy mal pegado Vamos a hacerlo negro Por nuestro propio bien Mmm ¿Sabes qué me pasa? Me parece que los colores De este tío Son demasiado parecidos A la A la humana Edad Sí, tiene que ser Mayor Aceto Bueno Un Ay, me falta el nombre Eh 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 Oh Se me ve el peluco Está super mal puesta la cámara, tú Así mejor Eh Uh Stormlight No Es que si se lo hubiese hecho de tormenta Es que lo he hecho de De vida Me hago uno de tormenta, tío Es que me apetece Quiero que sea de tormenta Deidad Rayos Quiero un pago de rayos Lo vamos a hacer igual Pero lo quiero de rayos Yo quiero rayitos Tiene lo mismo Por lo que veo Eh Esta que era la existencia Un D4 La salvación Llama sagrada Guía Ah, eso lo tengo tres Ah, eso aquí en gas viene de base Me quito llama sagrada Lo pongo Sperdain Bueno va Más de que somos un poco que le digo Eh Sí Storm 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 Light No, este será el apellido Stormlight Archive No Eh Sadeus Sadeus Stormlight Míralo Un Devoto Magistrado Que en aras De la rendición Vive su fe Por los caídos Que ya no bailan Con el sonido del trueno La justicia En el mundo Y el bien De los inocentes Guían Su portentoso Martillo Ahí tienes tu trasfondo Carácter Complejo I need healing Vale Pues nueva aventura Y elegimos a A Phil Vander Elegimos a Sadeus Elegimos a Eh Gem Gem Y elegimos a Hidria Tiene nombre ya Le he llamado Sadeus Bueno pues aquí está mi party Porque la oreja no es La oreja no es gris Bueno por el Por la luz Mira es que de momento Solo hay una campaña Pero puedes apuntar Hay ojo Hay campañas de la gente La gente crea campañas Y las encuentras Ah a ver Solo te faltaba eso Levi Story mode Para ver Jugadores que prefieren La historia No Jugadores que prefieren Táctico Una Una Vale Tabletop Ironman mode Vale Todo O sea El típico Si te mueres Vale Voy a por merienda Ojo eh Voy a por merienda Y empiezo Tengo ganitas De jugar a Daniel World G Анálach Tengo ganas Gracias por ver el video. He traído galletas, príncipe. Hola, aquel arregladorero. Hola, Mumy. ¿Qué tal estáis? Bueno, voy a empezar. ¿Qué ha pasado? ¿Y mis personajes? Vale, no lo voy a traducir todo, me da mucha pereza. No lo voy a traducir todo, no lo voy a traducir todo, no lo voy a traducir todo. Todo es súper cliché. Venga. No lo voy a traducir. Los antiguos elfos fueron destruidos por los humanos. Ahora, solo los bravos y los malos van allí, en busca de tesoros antiguos. ¡Qué inesperado! Orcos, oh well. Bueno, pero los orcos son malos. ¿Qué? ¿Qué? Los antiguos. Los antiguos. Los antiguos. ¿Qué? Los antiguos. ¿Qué? ¡Esto es muy raro! ¿Qué le pasa a la mediana? Sadeus es mi padre Súbele un poco a los diálogos Voy Sadeus es mi padre ¡Ojo! Sadeus ¿En serio? ¿Vas a hacer tú el sigilo? A ver, que me van a enseñar a jugar Que estoy en una... Ah, estoy en una prisión de bandidos Fíjate tú Mira la hora y todo Madre del amor hermoso ¡Atacar! ¡Select! ¡Hostia puta! ¡Casta spell! ¡Ojo! ¡Ah, mira! Curar heridas y mierdas así Sí que las he tenido Ah, bueno, pero son cantrips, ¿no? Puedo hacerlos en cualquier momento A mí mismo A mí Vale, me muevo seleccionando, ¿eh? A ver Selecciona tu personaje haciendo clic en la visión 3D Para seleccionar toda la party Pursa todo el botón todos Para mover Clic izquierdo en el destino Clic derecho para rotar la cámara Cuy, eh Vale, lo típico Vale Podemos irnos, ¿no? Vale Oh, vale Espera, 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 espera Vale Oh, hay algo ahí Espera, espera, espera Ah, te quitan un poco el pa' que veas mejor ¿Qué chachi? ¿Hay algo, es esto? Hola Investiga ¿Cómo tiro dados? Quiero tirar Quiero tirar dados Tu cumpleaños ¿Dónde está el journal? Aquí, journal Encuentro una manera de salir Uy Ah, vale, vale Puedo Entrack, ¿no? O sea, no seguirla Uh, que soy Se me acaba de acabar el hechicito Puede ser Buah, mi novia el otro día Uh, a ver Mi novia el otro día Me dijo que llevaba jugando al brezo de wild Como ocho horas Y que no había pasado el tutorial O sea, no había conseguido aún las cuatro Cosas guays La bomba y el todo esto Dicía que se lo iba a repetir Porque no le había gustado como lo había hecho Se lo va a pasar muy bien Ah Muy arriba Aquí El registro Pueycito me va a poner Espérate El croma Echó la mierda No puedo decir Si ves el mapilla Este Me va a hacer más pequeñito A ver Tengo que hacer algo Ah, vale Pasar solo Madre de Dios Nos traemos luz en la oscuridad Ah, esto es lo típico Eso está bien Que con el alt Te dice que es lo que tiene valor Y que es lo que no Esto es la tirada de percepción Podemos parar el tiempo Tiene sentido ¿Puedo llegar hasta ahí? Ah, se mueve solo Hasta el camino Para saltar Simplemente hacer clear del destino Dependiendo de la vida De salto Y la propiedad de la edith Puedes saltar entre 2 y 5 De las casillas Vale, vale, vale No te hace una tirada No puedes saltar Un personaje con fuerza Debajo de 15 Y no Total No puedes saltar Suficiente Para alcanzar el La parte crítica Siempre está abierta A personajes Con Que no tengan altas Y el loot opcional Siempre hace falta Tener Vale, vale Este llega Vale, vale, vale No entiendo Eh, poción de curación Bien rica No paz Ah, vale, vale No llega Vale, vale Llego ahí No se mata Menos mal Ah, vale Ahí Cautions ¿Qué hace? Ah Es Stelthier Ah Oh, qué guapo Qué chulo Está chulo esto ¿Eh? Ah, vale Y esto Vale Si quieres coger el cofre Vale Pues por si No se es un pringao Oh Mira, hay bandidos Cuidado Vamos a ir despacio Ah, vale Ah, vale Bueno Ah, mis cosas Eh Cogen un cofre Para coger el loot Todo lo que puedes llevar Vale Vale Vale, entonces no va por peso Va por Número de ítems Vale Me ha hecho un auto Todo, ¿no? Bien Ah, jabalinas ¿No? Son jabalinas ¿Qué son? Arrow Ah, vale Flechas Vale, esto es comidita All right ¿Qué es esto? Aceite Aquí hay aceite Scroll Ah, vale Pergamino de resurrección Joder, pues está muy chulo Esto Me gusta un montón Me ha dado Después de esto Jugaría a mí Me ha dado Este council Necesita Estar Organizados No tienen derecho De nos esperar Como esto Tiene otra Rale No es como Tienes donde Tienes mejor Para estar Tengo una historia Para decir El tutorial es El tutorial es La presentación De cómo llegaron aquí Qué guay Está chulo No Me flanquean A battle starts Mira, ha tirado iniciativa Mira, Ari Daditos Mira, Ari Daditos Muerte un punto En el área amarilla Utiliza tu Acción De caminar Si Ah, vale Dash Double Your mind The turn You can No use The spell You can Move Normally And then The side With a The Okay Vale Me puedo Me das Donde quiera ¿No? Vale Eh ¿Puedo cambiar Mi arma? Ah, puedo Vale Pero vamos Pero vamos a pegar Normal Muevo aquí Atacar Va el bicho Un 10 Más 6 Más 5 Sí Toma Qué guapo Me encanta Teblo Me pongo detrás Terminar Usar poder Tengo poderes Second win Gana Ah, vale Este es Lo de los guerreros Vale, vale, vale Termino el turno Ha fallado el dado Porque es tonto Uy, lo sabía Que me iba a poner En flanqueo Atacar a un enemigo Utiliza tu acción Normal Puedes utilizar Tu acción Para un hechizo Puedes intentar Empujar A un enemigo Atrás o abajo Shove Entonces hacemos Una enfrentada Los enemigos También hacen tiradas Ari Entendido Vale, pues quiero Empujar al enemigo ¿Cómo es? Esquivar Eso es defensiva Ahí Empujar Push away Knock Ah, vale No, pero espera No quiero Quiero mirar hacia allá Ay, le he atacado Joder, no quería Eh Vale Si me destrabo Me hará ataque, ¿no? Mira que tontos son Vale Esto es esquivar Si quieres esquivar Ahí quiero empujarle Porque no puedo O sea, a ver Ahora, vale Vale Ya está Aquí acaba el tutorial Ah, vale No, tengo que cruzar El puente Recordemos que Ella es arquera Mi idea es hacerla arquera ¡No! Por la espalda Intenta Eh Vale Disengage Vale Imagino que está haciendo tiradas de mierda Vale Disengage Me destraba ¿Por qué no puedo subir aquí? Hola ¿Por qué? Ah, vale Porque estoy obligado A empujar la roca Joder, enhorabuena Acabas de destruir Un objeto Un objeto milenario No se está hablando El tío misterioso Al fondo de la taberna Cuando os habéis cambiado En el sitio Soraks Soraks son maestros De decepción Infiltración Sorak ¿Quién aquí Puede ser un Sorak? Nunca sabrías Ah, vamos Cambian pieles Veremos Así que, en cualquier modo Soraks puede ser legenda Pero orcas Son bastante reales Y no solo en las zonas Tampas Acabas Acabas Seguro En el sitio En la principalidad ¡Muchas! Veo Aquí Y me dejé La lucha Sabiendo Para salvar El tiempo En el Traverse En las zonas Las vistas Fueron Magnificentes Y debería Tenía mi Olho Porque Donde Me 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 En el Mundo Luz Vale A ver Characters with dark vision Ok Ok Vale, pero yo tenía lucecitas, ¿no? ¿O no? Hay que elegir un algo, ¿no? Vale Pues nada Vamos para abajo No tengo una linterna Ni nada Tengo una vela Ahí está Vale A ver, necesito el bastón Muy épico, ¿no? Opa Está venido arriba aquí Claro, como los cantrips son infinitos Vale, hay nada más ahí Vale Ah Ah, no se ha encendido He fallado Fíjate Ah, vale La típico Bueno No me No sufro daño Así que No hace falta hacer nada de eso ¿Qué es esto? Ah No me deja Ah, vale Sí Sí que puedo almacenar Menos mal Menos mal que eso lo han hecho friendly Es que el juego es muy friendly Es muy Cáncer en esto El juego es muy friendly con el Con todo Hay que hacer algo más Esto no es una puerta Esto no se abre Es que no se ve un mecanismo En algún lugar Ah, quiero escalar aquí Es que no se ve un pirolo Son orcos Ojo, eh Hay multiplayer No Qué pena El Bardur's Gate Tiene multiplayer Algún día Cuando se para el Bardur's Gate Tres sea decente Nos lo compramos los tres Y nos tiramos Doce horas al día jugando Nos hacemos el Bardur's Gate Tentero cada uno con su personaje Pero aquí no Este lo llevas todo tú Vale Vale Esto es modo Caution Mira, un non-creator ¿Le puedo disparar y ya está? No, no puedo Tengo que Es un tutorial Mejor no reinvento Son muchos Si empiezo a disparar Me matan Roleplayamos Ojo, eh Molaría Pero es D&D O sea Hay numeritos Y todo esto Todo esto que estás viendo aquí Está igual ¿Cuándo saldrá el El juego El videojuego de Dungeon World? Súper pequeñito Me gusta un montón O sea, pequeñito de Que es un Un A5 ¿No? Que no es un Vale Aquí puedo correr ya No me atrevo Y papel como de fotocopia Por si acaso Yo voy en sigilo Ah, no vale El cofre Vale Abismos Vale, ok Ah, vale Aquí hay que bajar ¿En serio? Es que no tengo No tengo ninguna fuente De luz De verdad Que viene el ogro ¿Eh? ¿Que me van a ver? Cross the river Me ha caído aquí Por ahí Que me van a ver ¿Puedo apagar la luz O algo? Para ver Papel como de fotocopia Ah, vale Esto decías A ver 30 euros Es un poco rarillo Pero bueno No sé Está bien A mí me gusta Es bonito ¿Esto lo puedo apagar O algo? Pero me van a ver ¿No? Quiero decir ¿Me va a decir Que ahora descanse? Ah, vale Take a long rest Ah, preparar hechizos También Vale Puedo tirar un de 6 Para recuperar Vale Start long rest Preparar hechizos Vale ¿Cuántos hechizos puedo preparar? 5 Y entonces Poder poner Identificar En vez de Burning hands Vale ¿Puedo lanzar un hechizo? ¿Puedo lanzar Detectar magia O algo así? Magia detectada ¿Pero dónde? No parece que haya detectado Ninguna magia Pero vale Mola porque La personalidad Está bien guiada Más o menos Que va a hacer la La mediana Me encanta Está super bien Uh Mira voy a ser stealthy Porque soy una Una pícara La venganza De mis padres ¿Dónde? ¿Dónde será? ¿Dónde están mis padres? Muertos Utiliza El modo De Tu círculo De ruido Madre de Dios Tienes que hacer Una tirada De sigilo Si Interactúas Con un objeto Llevando En el rango De un enemigo Mira Ari Tiradas de sigilo Tienes que hacer Una tirada de sigilo Rike Derecho Y vale En la cámara ¿No? Esto es lo mismo Si esto ya me ha enseñado Uh Algo Ah Pickpocket No se acumula ¿No? You have been detected Ah mierda Si imbécil Bueno Si idiota Tenía que ir en sigilo No he ido en sigilo Bueno esta foto Si estoy escuchando Lo que pasa es que me estoy jugando también No si si No te preocupes Yo sé que me oyes Vale Modo de sigilo ¿Algo por aquí? No parece Eh Si que hay Que si Que si Que si Que si Ah no No es nada Esto es cobertura Mola Lo han copiado del XCOM Media cobertura Y cobertura completa Esto lo han copiado del XCOM Espera ¿Y estas huellas? ¿Son algo? No puedo investigar Quiero hacer una tirada de investigar Quiero hacer una tirada de investigar Guardia Míralo Vale Vale Lockpicking Vale El personaje más salidoso de tu party Se elige automáticamente Un 15 me ha salido Estas tiradas estarán trucadas Para que no falles Porque es el tutorial y tal Hostia ¿Puedo hacerlo en sigiloso? ¿Y le engancho el furtivo? ¿Qué pasa? No puedo ¿no? ¡Ah! ¿Qué me van a ver? Vale No creo que haya nada por aquí Será por aquí Ah no No hay nada por aquí Es por aquí Y guardias Ah vale Es que el DC era 10 Y he sacado un 15 más 7 Uh Ay la mierda No, 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 no Ah vale Está la puerta aquí 19 más 7 Oh Encuentra la sala del tesoro Ah Por ahí arriba ¿Verdad? Sí La verdad es que se lo han currado una barbaridad Dura como 40 horas la campaña Y ya han dicho Y me lo imagino Que como es un Kickstarter Uh Ah Una trampa Tienes que detectarla Si traes de la barbaridad Tata 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 Vale Crítico natural No hay críticos en el juego Porque ha sacado un 20 Y no ha salido nada súper espectacular Hostia Que justo ha ido esa Diamante Ah Las medidas son iguales Plata Cobre Y electro Ah no Platino No lo he llamado electro Ah vale Escápate Están aquí estos Y si no coges un Picaro ¿Qué pasa? Que no Súper británico Uh Algunos NPCs Pueden ser críticos Significa que si les dejas morir El juego se ha terminado Mira Ari Ari Que todo va sobre raíles Que si se muere un penejota importante La partida se acaba Porque no podemos seguir No hay libertad Ari No hay libertad Si se muere un penejota importante Se acabó la partida Reiniciamos Si se muere un penejota importante Reiniciamos la partida Desde el último punto de guardado Reiniciamos Ari Reiniciamos Vale A ventaja de sorpresa Tienes ventaja en tu tirada Y tu penejote no puedes reaccionar Si eres un rogue Tienes que hacer un sneak attack Se están matando Míralos Vale Como si me ha salido la iniciativa perfecta Ay no Pero no llego ¿Y si me quito el hide? Ah Puedo preparar una acción Eso está guapo Puedo pegarle un arco Puedo pegarle un arco Está muerto ¿Cómo quieres hacer esto? Con lo fácil de que se vaya a petar Un montón de silla Yo me lo estoy pasando genial ¿Qué ha dicho? Típico de Hidria ¡Uf! ¡Venga Hidria! ¡Dale! ¡Ja! ¡Qué grande Hidria! Este es el inteligente Este es el inteligente Este es el sensato Habbo el de legacy Habbo el de El principado Y si te haces a todos los personajes Iguales Iguales Cuatro hermanos Enanos Enanos guerreros De los ejes Elves Hensi Elvish Buildings Up there In the Hightown While we don't have A state religion All of the major faiths Of Silastar Are represented here Though We tend To favor Ainar The god Of valor And fidelity Eh Valor We hear This is a mission For the council But what Is it Exactly Dear Moraike You don't know I'll try to make it simple But you know Politics The council Includes representatives Of the most powerful And influential Organizations In the eastern kingdoms It was created To lead a joint effort To explore the badlands Oh Que son los Que son las badlands What are the badlands Really Simply put They are a monster ridden Chaotic wasteland That used to be The Elven Empire Called Manakal Ah El antiguo reino elfo About a thousand years ago By the great cataclysm Now Only ruins remain Full of Forgotten knowledge Riches And dangers What are the organizations You mentioned The council Is How to put it A non-governmental Organize Meaning that State governments Are not represented To avoid Partizanship Instead There are Delegates From the guild Of antiquarians The tower of knowledge Todos están así Y El cercle De Nantar Y la iglesia De Aenar Guarantea Furnace Led by Marshal Beric Sunblaze Y Oathkeeper Lyrakeen Tengo que tomar notas Del loro Del loro Divide Lo veo I think We know enough Now Thank you Are we going to work for you Not exactly No I'll be your contact With the legacy Council Which will serve As deputies That's why we need To go there And get you Swan in Stia las manga Che fias son Tu Very well Come gather your things You're late for your swearing in Hurry up and wait The story of my life Sneaky A ver Quiero pegarle a cosas Esto es D&D ¿No? Vale Vale pegarle Tira iniciativa Y pegarle a cosas ¿No? ¿No? Ojo ¿Qué dices? La ciudad Encuentra tu manera En el Caer Frieden La ciudad de Principado Es muy grande Yo creo que se peleen Que discutan muy fuerte Hay limitaciones Hay cosas que el rol Un videojuego No la puedes suplir Ahora mismo Tienes que encontrar El concilio El legacy council When you have been there You'll be access To fast travel But for now You'll have to wait Go north And walk the stairs To Sunblaze Cold Norte Y luego Al oeste Como de ¿Hay un mapa? ¿Aquí? ¿O cómo va esto? Que hay algo aquí Ya tienes la ciudad Y salto Y salto de los carriles Master Galf En Filosofer Ampiro The Kingdom Pues hay de los carriles ¡No! ¡Mira! 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 ¡Hay un muro invisible! El consilio está en la dirección En la dirección ¡Mira! ¡Mira! ¡No puedo pasar! ¡Mira! El puente está cerrado por ahora El puente está cerrado por ahora Esto no es rol Esto no es rol Esto es D&D ¡Uuah! Empezo a gritar Como un loco No puedo cruzar Porque hay unos guardias Bloqueándome el paso Quiero hablar con este Ciudadano Ay, que espera Que me los he separado Puedo hablar con el ciudadano ¿Puedo echarle un algo? Atacar Ciudadano ¿No puedo? ¿Qué me está diciendo? Lanza de hechizo Rayo de fuego ¿Que no puedo pegarle A un ciudadano aleatorio? ¿Me estás diciendo? ¿Le puedo tirar una bola de fuego? ¿Que no puedo? Que no puedo, dice Que no puedo Que no puedo tirarle Una bola de fuego Ah, puedo abrir el mapa Uy, pues está bonito el mapa Puedo marcar a A ver Madi Fast travel Ah, vale Me los ha mandado aquí Que hay un Ah, esta señora ¿Ves por qué Gremio no puede ser Mundo abierto? Ja, ja, ja Si que puede Esto es rol Clear skies Ya está ¿Y de ti te puedo ¿Te quedará un hechizo? Mis chiles mágicos Sigue pu... Ojo, eh Y no me deja No me deja ¿Cómo abro el mapa? M M Toda la vida Mira Mira, me cierran las puertas ¿Puedo? No puedo Me cierran las puertas He oído que la música Está guay O sea, está chula A ver Un poco vacía la ciudad También te digo Es este el bar ¿No? Sé que por ahí Supongo Se ve bonito Con un pero Esto es algo Ah, mira Aquí me darán misiones ¿Verdad? Bueno, vamos a Vamos a seguir Vamos a seguir los raíles ¿Qué te parece? ¿Eh? Si seguimos lo que Lo que el juego Lo que el máster Ha dispuesto Para nosotros ¿Qué te parece? Si continuamos con Con lo que el máster Ha dispuesto Para nosotros No dicen nada Los NPCs Esto no es rol Esto es D&D Me parece mal Estoy ocupada Vuelve más tarde Es que claro Si esto fuera Si esto fuera Cualquier videojuego Nadie diría nada Pero claro Me estás Intentas emularme D&D Y claro Aquí hay Una clara carencia Este es un juego De pegarse Ay, están cerrados Todos los caminos Ah, no, este no Ah, este ha cerrado La puerta Pues lo emula bien Mira 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 Que tiene una exclamación Sobre la cabecita Porque hay que hablar Con él Uuuu Solo con él Una exclamación En la cabeza Porque la cámara Sigue las cabezas De los personajes O, 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 o Ha, ha, ha Robale algo No puedes robar, eh Esta música es una copia De una de Harry Potter, eh Lo es Cien ponciano En serio Todos están en la misma postura Todo el rato Postura genérica Con las manos igual Hacen pilates A ver, estoy siendo injusto del juego O sea, estoy empezando a ver Sus carencias No Estoy empezando a ver Sus carencias Como videojuego No como sistema Sistema de momento Lo que he jugado Es un videojuego De andy he visto poquísimo Lo veremos cuando empiece a luchar Pero esta música Pero esta música Menos mal Menos mal que toda esa gente Está muerta Porque si se enteran Quien, ¿quién? No, los que están Esto me suena Cien por cien A una música De un juego de Harry Potter El tres o el uno Al menos Me ha subido un algo Hay una barra de Oh, relaciones de facciones Las cinco facciones del concilio Tienen su representación Pueden venderte equipo Hechizos Y muchas otras cosas Mejora tu relación Con la facción Están en competición No puedes Agradecerles a todos Algunas sub-quest Te darán oportunidades Para subir tu relación Con una Vale Vale, ahora puedo hacer Viaje rápido, ¿no? Para ¿Dónde tengo que ir? Eh, hay algo Quiero robar eso ¿Puedo cambiar el personaje? Ah, sí Pocos puntos de vida, ¿eh? Vale A ver No puedo entrar Vaya Me encanta El viaje rápido Oh, me puedo sentar ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado la noche? Clear skies, my friends ¿De dónde voy yo ahora? Se ha hecho de noche, tú Ah, vale Tengo que ir donde está La clara El claro El claro El claro signo De exclamación Mucho diálogo, ¿eh? Hola, aventuristas ¿Qué puedo ofrecerle? ¿Por qué intentas mentirme Que eres un Tifling? Hostia Tell nos About your tavern The inn Well, it's not that old But somehow It feels like It's been here forever Well, you can meet All kinds of people here That's the good thing An old scavenger A diplomat From the council A knight A lord A beggar We also have rooms To rent by the night Why the name Gravekeep's casque Well, it's very old From imperial times Perhaps a historian Would know But I don't We'd like to stay For the night Sure Just walk up To the suite And settle it A suite Oh, it's more like A large bedroom, really Diez piezas de oro This is the capital city Diez piezas de oro Diez piezas de oro Hostia ¿Por qué podemos subir nivel? ¿Él? ¿Pero si no he hecho nada? ¿Pero? ¿Por qué? ¿Ok? ¿Ok? ¿Vale? Arquetipos de mago De clase Especialización Vale, a nivel 2 Esto es a nivel 3 ¿No? ¿O es a nivel 2? No lo sé Loremaster Shock Arcanist Mira, mira, Ari Cuando lanzas un hechizo De la lista de la guerra Cuentan como si fueran Un nivel por debajo De... De... Del que utilizas Esto es... Esto es... Esto es de Anjongol ¿Esto qué hace? Ventajas en arcana Historia Investigación A ver... Esto es rollo Un mago verde Esto es la imbecilidad Del... Me apone de esto Porque el otro Me parece una tontería A higher levels Arcane Fury El arcanista Es shock ¿Y ahora que tengo? Dos niveles de... Dos hechizos de clase No tenía hechizos hasta ahora Ah, vale Aprender dos más Vale, vale Eh... No sé Encantar persona Y dormir Ya puedo preparar Los conjuros Eh... A identificar Me voy a poner Burning Hands Validar A ver A ver Sube el clérigo Canalizar divinidad Ah, vale Lightning Blade Y Turn and Death Mira, este no ha elegido Su... Este lanzar Preparar conjuros Nada, los que tengo, ¿no? No ha aprendido más Ah, sí Detectar bien y mal Ah, Guiding Bolt ¿Esto qué hace? ¿Esto es... Esto es Saetagia? Ah, no Seed of Faith Escudo de Fe Ah, vale La hace más dos Palabra de corazón Infligir heridas Eh... 3 de 10 De daño Thunder Wave Está mal puesto El texto Vain Mesón de 4 Ah, esto no me gusta Con bendecir No Freehand Ah, no puedo hacer somáticos Ok Ok Vale, es... Es como si subiera nivel 3 Entiendo Ah, acción 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 súbita Ok ¿Cómo miraba mis misiones? Ah, vale Ahí Comprar unas... Ah, mira Mira la... Vale ¿La puedo trackear? Sí Vale Vamos a visitar la tienda mágica ¿Dónde está esto? Aquí Ahí Sigue siendo de noche Claro Porque he dormido 24 horas Construir En Solasta Puedes craftear Varios ítems Vale Lo típico Vale 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 ¿Qué te vienes? 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 Directamente Ah, madre de amor hermoso Porción de invisibilidad Scrollkid Ah, bueno, claro Ya tengo yo uno de estos ¿Puedo venderle mierda? Yusel ¿Cuánto gano? Detectar mágica Ah, vale Él me puede lanzar Detectar magia Tengo uno de estos De herborista Ah, pero no tengo prof... Claro No tengo nadie que tenga... Ah, sí, él Ah, vaya Tiene uno Claro, claro Armas Vale Nada Magia ¿Estos son hechizos? Ah, vale Claro, pero... Componentes A ver Está como... Bien hecho ¿No? Scrollkid Eso lo tengo yo No, no Y estos plantitas Vale No sé, de momento No te voy a comprar nada ¿Cómo veo mi dinero? Ah, vale 43 No tengo nada No tengo nada, tío Bueno Ah, es lo mismo La tienda de Hugo Bienvenidos a Gorim's Emporium ¿Sabes? ¿Estás a Gorim? Es mí El único y solo No, 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 eh ¿Qué tienes que vender? Todo lo que necesitarás para ir a ir a las fraceras Parabas ¿Eres australiana? Vale, lo mismo, ¿no? Problema. Si yo me compro una... Claro, pero ¿por qué iba a querer yo una Lonsword? O sea, aquí tienes todas las armas del juego, tío. Pero claro, son armas básicas que ya tengo yo. ¿Sabes o qué? ¿Qué pone esto? ¿Este arma no es ligera? Ah, necesito una espada ligera, entonces. Pero espera. Necesito una espada ligera. Light. La rapier no es ligera, ¿desde cuándo? ¿Qué es un de 6 más un de 4? Me compro un Lonsword. Y te voy a vender... No tengo nada para vender. También es verdad. Ropa. Una plata. Bueno, vale. Dame tu... Dame una espada corta. Te puedo dar nuestra ropa. Ah, mierda. Cada vez que cambio se me quita. Vale, pues no te voy a dar nuestra ropa. Tú cómprate una espada corta. Vale. Y no vamos a vender el rapier de momento. ¿Cómo hablo el inventario? A ver, con la I. Ahí. Y en secundario vamos a poner el rapier. Por si acaso me viene mejor. Y el arco, pues de momento no. ¿Qué tenía que comprar? 4 de comida. 4 raciones. Esto ya lo hemos vivido. ¿Qué me ha dicho? 4 raciones. ¿Qué tiene las raciones, chica? Aquí. 4 raciones. Ok, ok. Ah, vale. Journal. ¿Y ahora? Ah, no. Journal no es. Menú. No. Ah, vamos a guardar, por cierto. No va a ser que... Cosas. ¿Un nombre para tu archivo he guardado? Partida en directo. Ok. Pues si me apetece hacer otra, yo que sé. ¿Qué? Deputados. ¿Un palabra, por favor? ¿Estás tan conocido? ¿Estás tan conocido? ¿Estás ahí también? ¿Estás un miembro del Consejo? Soy Anni Bagmorda, Quartermaster de la Scavenger's Guild. No tenemos un lugar en ahí, pero... Todos saben que explorar las patas sin nosotros sería una buena idea. Es por eso que deberías parar por nuestras puertas en la ciudad. Necesitas nuestros servicios, estoy seguro. ¿Es eso... ...compulsor? No. Pero encontrarás nuestros servicios únicamente. Todo el mundo lo hace. ¿No le dijo el señor Karen? No. Una de las facciones del concilio Hidria sabe de que va esto Vale, la tienda rápido ¿Cómo abro la...? No No, yo lo que quiero es... Abrir... Abrir la... Esta de misión ¿Que no es el Journal? Sí, ah, pues sí Scavengers Vale, esa se ha trackeado sola Es que te ríes Ahí me dejan mis amigos atrás Vamos a matar a los mosdips Ella sabe lo que yo quiero ¿Qué tipo de ayuda tienes que ofrecer a la gente como nosotros? Simple Ahora, la gente como tú Típicamente carry out missions for the council In the marches In the marches Even in the badlands Sometimes far away Like Captain Merrin Who's Captain Merrin? You really must be new She's one of yours Senior deputy of the council Anyway You trek out to some old ruin in the badlands Kill a bunch of orcs Well, you're still a bit green So let's say goblins Pfff Ouch You're hurting our feelings Orcs will hurt much more than your feelings Believe me And stop interrupting It's rude So let's say You find yourself with a whole load of rusty swords Leather armor Shields Too much for you to log back here Oh So we're puny as well as green Thanks so much So instead You brave heroes Just clear the place of monsters And draw us a nice clean map Then we take our carts And pick up every piece of junk We bring it back We sell it And we split the profits with you We remove the stuff You go off to kill more bad things Everybody wins Qué guay 4% of course What? You could never carry a doll anyway Not in your little backpacks Me gusta Do you sell healing potions? No, we don't There's a shop for that Huh Well, thank you I guess that's it for us Fine Feel free to visit us anytime Or drop into any scavenger camp Are there others? Anywhere we can settle By the way If you find Captain Henrik Tell him we're still in Interested In what? In getting our people to kill them The outpost is perfect for us Que guay Un group Un gremio que se dedica a 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 apreciado. Lo más que lo haces para nosotros, lo más que lo haces para ti. Oh, entonces esta relación de negocio puede ser mejor? Y espero que lo hagan, amigo. Supongo que te veremos alrededor entonces. Claro. Buena suerte fuera. Y no olvides, en los bosques, siempre mantienes los ojos abiertos. ¿Esto tiene algo, los cofres estos? ¿O están vacíos? Biografía indeterminada. Voy a llevarme esto. Este cofre es tuyo. Nadie puede lootearlo y puedes guardar 50 ítems. Vale. Esto está bien. Puedo guardar cosas chorradas. Puedo guardar la ropa. ¿Qué es esto? Parte es de un proyectil. Ah, vale. Para construir. A ver, podía guardar ingredientes, ¿no? Cosas que sepa que no voy a usar de momento. A ver. La biografía. Este es mi libro, ¿no? Claro, mi spellbook. Si no tengo el spellbook, no puedo tirar hechizos. Creo. ¿Esto lo puedo leer o algo? Oh. He fallado. Ya no puedo abrirlo. Claro, si fallas una vez ya no puedes hacerlo. Fíjate tú. ¿Esto qué? Leer. Madre mía. Tengo que leérmelo de verdad. Gran opening. 23 de mayo. Para el gran opening del Dragon Den. ¿Qué es Den? Es la cualidad del dragón. Una taberna. Ah, vale, vale, vale. 10 cervezas distintas. Toma ya. Es una canción. Qué guay. Vale, ahora sí. Vamos a matar monstruos. Me cago en la puta. Una perla. 100 de oro. Ojito, eh. ¿Y esto qué? Shadow Tamer. 1022. Hace un año. Y ahí se acaba. No, no, no. Espera, espera, espera. No sé, yo lo guardo todo ahí. Y otra cosa. A ver. ¿Dónde hay que ir? ¿Qué misiones tengo? ¿Dónde hay que ir? ¿Qué misiones tengo? ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? Enric. No es ninguno de estos. No es ninguno de estos. ¿Cómo se sale de la ciudad? ¿Al puente? Vamos. ¿Dónde estaba? Vaya. ¿Puedo ir de día? ¿Puedo ir de día? ¿Cómo hago un...? Espera, 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 espera. Descanso corto. Descanso corto. Si hago un montón de descansos cortos. Descanso corto. Nada me impide hacer descansos cortos. Siete de la mañana, me vale. Pa' adentro. No. A ver, por favor. Dos horas llevo de juego. Debo matar a alguien. Utilizas las flechas para explorar el mapa. Es de un destino. Tu grupo tardará un poco de tiempo en llegar allí. Cuando en ruta los aventureres pueden comer comida. Para forajear, no. También puedes encontrar ingredientes. Y viajeros. Incluso monstruos. Mira, Ari, el viaje peligroso. Un viaje lento te hace moverte con... Sin cuidado. Sin encontrar monstruos. Un viaje normal. Pero puede ser peligroso. Los rangers pueden ser... Bueno, no tengo ni un solo ranger. Vale. ¿SUS? Estoy de fuera. Creo que creo que... Ah, vale, viajar Justo abajo A ver Viaje Normal Tres días Dos descansos largos Y esto es Ah, vale Eh Cas de Godberry Ah, vale, claro No tengo Godberry Esto es generar comida aleatoria O sea, gratis Está bien, ¿no? Tres días Vale, vas a hacer un viaje normal Tampoco hace falta venirse arriba Travel routine You're here Tus héroes Viajar normal Vale, no viajar más de ocho horas al día Y dejar tiempo para comer y dormir Otras actividades como craftear Hablar Jugar a juegos Y tal, vale Normal, ¿no? Algunas veces La rutina normal Será interrumpida Y tus héroes necesitarán Viajar Mientras están descansando Les dará fatiga Vale, esto un poco Que funciona Solo Mecánicas internas Vale, esto me lo hice a algún lado Mira, vale 12 unidades de comida Pasan las horas Bandidos Ah, nos han sorprendido Empezamos la batalla Vamos, vamos A pegarse Ojo, ¿eh? Ha llegado la hora A pegarse A pegarse Nos han sorprendido Empiezan ellos Imagino Entiendo, ¿no? Ataque sorpresa Has sido sorprendido Mientras acampabas Tienes que... Vale A ver Si os sorprendido No puedes ninguna acción Durante el primer turno Vale Algunas veces La rutina normal Se ha interrumpido Ah, esto es lo mismo Ya lo he leído Vale Ah, espera Hasta no lo he leído Vale 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 Entonces en primer turno no hago nada Hostia Un puto huevo de bandidos Cuando son cuatro Cuatro para cuatro, perfecto Problema, Idria está pegada Entonces tiro con desventaja Perdón, estaba con una bestia divina Vale, si ahora muevo a Idria Me hace ataque de oportunidad Dos me hacen ataque de oportunidad Vale, podemos Simplemente ¿Puedo atacar a uno de estos? ¿Me llega? Sí Pues no, he tirado con desventaja ¿Por qué he tirado con desventaja? Acción, acción súbita Cambiar a mi espada Y atacar al bandido Ay Dios, me lo he cargado Y ahora me muevo aquí Para flanquear En el siguiente turno Vale, el mago Mamia, te dice a quién Vale, vamos para allá Proyectiles mágicos Uno Dos Tres Y cuatro Ay, no han muerto Calcula su vida más o menos ¿Por dónde ha hecho el tecido? Ah, no Bueno Cortar No puedo mover Finaliza turno Ay, no, el mago No Ja, inútil Oh, no Casillas Sí, sí, son bien bonitas Las casillas Wow Me metió Vale La pícara Vale Así Aquí te hago una Ah, está cubierto Tengo altura Debería ser capaz de Ahí lo he matado No quería Vale Ah, vale Bonus action Para correr Vale Y si no Atacar con la Con la bonus Ah, vale Vale, vale Vale, a ver Curamos ¿Curamos? Está mal, eh Curamos o metemos Use power Ah, turn and death Lighting blade ¿Esto qué es? Un de 8 de damage Cas spell No puedo Ah, hostia Necesito una mano libre Vale, puedo Vale, vale Pero puedo hacer así Vale, vale, vale No tengo ninguna Bless Fading ball Cuatro de seis Perfecto Perfecto En turf Vale Eh, desde aquí le llego Sí No vamos a gastar flechas Si podemos evitarlo Perfecto 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 Está increíble esto Después de un ataque a la noche Puedes ir a dormir Y completar tu Tu descanso largo Simplemente ve al campfire Todos tus personajes Y agradecerán los beneficios De tal Un clérigo del oblivion Puede utilizar El descanso pacífico Para no ser Sorprendido En el futuro Pero ¿Puedo llevarme cosas? ¿O cómo va esto? O sea, ahora es cuando mi clérigo Gratuitamente Puede Lanzar palabra de curación Curar heridas Para la curación ¿Cuál es la diferencia? Ahora he perdido Otro este de conjuro Looting round items Within five cells Loot all Ah, vale No entiendo Si estos son No Claro Estos son los ítems Que hay por ahí en el suelo O los que puede usar No entiendo Gratessor Para ella Dos raciones Para ella Ah, vale Los ítems que tiene A cinco pies Vale, vale, vale Esto no lo quiero Para nada Entonces Hace mi tarra No me vale de nada Desventaja Uh AC16 Desventaja En sigilo Para adentro ¿Y la Y la Gratessor? ¿No había una Gratessor Por ahí? Vamos a descansar Bueno Está bien el combate Supongo Mira esto Todo esto que va pasando Ingredientes Interrupción en el viaje Puedes siempre interrumpir el viaje Manualmente Pesando el botón Interrumpir Elige el personaje Vale Vale Idria empieza a cantar Una antigua canción Idria empieza De discusión Sobre Deidades y religiones Como intentáis Mentirme Diciendo que estamos Roleando Pero es mentira Nos estamos Roleando Estamos haciendo Un viaje rápido De videojuego Hostia Me está gustando Me está gustando El juego este Si te lo tomas Como lo que es Que es un emulador De D&D Sin tener que preparar Mil mierdas Está divertido El rodeo es cero Empiezan las hostias Noise Uy a ver Que me han dicho cosas Eh Vale 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 Ahora ya Me muevo y ya está O sea No Hostia Hay esto Está chulo Eso Y ya empezarán A atacarme Monstruos ¿No? Ah ¿Qué pasó? Ah vale Susto Pensaba que te lo han pegado A battle starts Que goblins Fíjate tú Take cover In battle A veces Vale Muros Barricadas Vale Dos de penalizador Y cinco de penalizador Sube la CA Solo puedes utilizar tu inventario Una vez por turno Vale Cambiar objetos Utilizar Vale Interactuar con objetos Puedes cambiar la dificultad del juego Ah vale El típico de story mode Y todo esto Baja ¿Dónde están los enemigos? Ahí Ahí Vale Vamos a tirar un Un rayo de fuego Dos de diez Es un cantrip Feliz Arturo Gem 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 no va a llegar a ningún lado Ah Pero puede Puede utilizar su acción adicional Para correr ¿Verdad? Cruy action Eh Dash Y desde aquí Interactuar con objeto Ay no Me quita el arco Es idiota Ahí puedo correr una vez más Vale ¿Me pongo a melee? ¿O me quedo rollo aquí? Aquí Me voy a quedar Vale Ella puede disparar Flesas Sí ve No sé si verá La quiere hacer Arker Arcana Llega Está muy lejos Demasiado No puedo seguir moviendo Vale Pues Esquivar Finís Arturo Hostia que baja Ha fallado Vale ¿Qué es aquel? Ah no Que hay más arriba Vale No voy a llegar Eso es tirar la jabalina ¿No? Ay no Mierda Vale Ahora entiendo Hostia Ah vale La he metido allá A ver El mago No Ataque de oportunidad Lanza de hechizo Ah vale Pero claro Me he tirado el escudo Como reacción Entonces ya no Ah sí que puedo Ah pero me he gastado Un Vale Mierda Fallé ¿Qué dices? Lo tenía al lado Lo tenía al lado ¿A este? Bueno vale No el rapier no Esquiva el primero ¿Y no puede hacer atalle Con la adicional? Sí Bueno Me he lanzado una piedra Y diría Tiene que matar a este ¿Ahí me va a pegar? Vale Crítico Cifia Dale a tu amigo Cifia es darle a tu amigo Toda la vida Oh La acción preparada Grandioso Vale Hostia que mal está Gem ¿Qué distancia tiene esto? Toque ¿Y cuál era la que tenía? Esto se infringe de heridas Ataque físico Es que tiran un guiding bolt Me tiro esto a mí mismo Ya está Se me muere No se usan pícaros No sé si nunca lo he dicho Bueno De momento voy a seguir tirando Bolas de fuego Muy bien Llego hasta él O debería descansar Debería ponerme al clérigo Para que luego me cure Y tú tirar una flecha Me voy a quedar sin flecha Pero ¡Victoria! Tomar un descanso corto Descanso corto Descanso corto Después de explorar una dungeon Puedes hacerlo en cualquier momento Si no estás muy lejos de enemigos O sea, si estás muy lejos de enemigos ¿Vale? ¿Puedes utilizar dados de golpe? ¿Qué ítems hay por aquí? A ver ¿Vas a hacer un descanso corto? ¿Cómo lo hago? Aquí Descanso corto Voy a utilizar un dado de 6 de... ¿Puedo? Ah, vale Al terminar El descanso corto Vamos a tirar un... Un de 8 3 Ah, vale Vale, vale Perfecto Bien El dinero va... O sea, entiendo que el dinero va para todos Y esto va un poco a quien queramos Y estos son cimitarras de mierda Y un arco corto y tal Vale, vamos a mirar una cosa Porque estoy viendo que el clérigo Lleva el escudo Eso está muy bien Pero eso me previene De lanzar hechizos Lanzar conjuros Entonces, o bien consigo otro... O bien tengo otro arma Greatsword ¿Puede llevarle una... Una espada larga? No tiene proficiencia Ella es Ya es, eh Uh, me gusta Espera Que se me ha cerrado el Twitch Ya no leo el chat Por si Ari dice algo Eh, me gusta llevar la... Ah, puedo llevar el escudo Ah, no, vale No Bueno, pero son 2 de 6 O sea, está mejor 2 hand of the item Vale Y esta Hace 16 No dex bonus Ah, pero ella tiene un dex bonus Vale, entonces esto no me interesa Que lo lleve ella ¿Y si lo lleva él? Hace 14 Más dex bonus Hace 16 No dex bonus Vale, pero mi bonus de destreza O sea, es lo mismo Ah, Sadeus is no... Is no proficent ¿Y quién es? Ah, es un Chainmail, ¿no? O sea... No, no, no Solo... Solo ella Pero para ella es peor, ¿no? Bueno, no 16 No, es mejor Dos más ¡Epa! ¡Qué guapo! Nice Me gusta Espera, espera Que los goblins aún tenían cosas O es todo lo que... O es rollo todo No, no Esto todavía brilla Amigo Me quiero racioncitas Esto podría... Podrías poner un automático Porque sea Coger todo el oro automáticamente Y... Y todas las raciones A no ser que no te quepan Coge siempre todo el oro Y todas las raciones A ver, vale Sí, cimitarra Sí, mierda Pues no hace falta Cogerlo siempre No parece esto Un juego de lutear Vaya De llevarte todo lo que hay Por el suelo No lo considero así La verdad En D&D No te ibas todo Lo que sueltan los enemigos Así que No lo vamos a hacer Muy muchkin, ¿eh? Para llevártelo todo Yo me llevo todas las raciones Que parece que Da igual quién las lleve Todos tienen más o menos Lo mismo Bueno, este Este, mira Este ya Está en ligera Speed services by two Vale, entonces hay que equilibrar Hay que ir equilibrando Arrow Vale, las flechas Se las vamos a dar a ella Y esto A ti Que ya tienes tres Vale, hay que equilibrar Para que nadie tenga peso Para que nadie Produzca a su velocidad Tiene muchas cosas Muy chulas Y otras que son raritas Pero Me está gustando No, no, no Tengo una sensación De esto No hay nadie No hay nadie No incluso Cercas Mira Mira, esa torre, eso es increíble. Es increíble. Arquitectura de Tiamarian clássica. Yo le he oído sobre eso, ya sabes. Se acabó aquí después de la Cataclysmía. Increíble. De todas formas, tenemos una misión. Vamos a ver las fortificaciones. ¿Esto es algo? ¿Por qué me dice que aquí hay algo, si no hay nada? What the fuck? ¿Esto? Esto es para subir. Ah, el cofre. Ah, vale, va a ir el pícaro. Automáticamente va el que tiene las habilidades de... ¡Hostia! Y si fallas te quedas una mierda, ¿no? Si fallas ya no repites nunca, claro. Qué asco. Vale, todos a correr. Ah, bueno, solo va él. Menos, menos mal. ¿Qué haces? ¿En serio? ¿Por aquí arriba? ¿En serio? Ah, es una chica. Es que se me olvidó que es una chica. Tiene la voz muy de hombre. Bueno. Lonsword. Marcial. Versátil. Ah, pero es que no me vale para luego pegar... Versátil un de diez. ¿Pero qué significa...? O sea, tiro un de diez en vez de un de seis más un de cuatro. Y además no gasto la adicional. ¿Me lo quedo? No es mejor. Prefiero de seis y de cuatro. Pero entiendo que esto es esto sí que es mejor que esto. No. Oh, vale. Y un loto. Ah. No pass destination. Aquí. Venid aquí todos. Me pongo si por ahí... No pass destination. Digo, no os iréis a quemar. No me fastidiéis. Oh. Oh. Los goblinos que killed a cada uno. Y ahora es nuestro turno. O... O... They're the survivors. And they're being cautious. We need to get up to that door. If they slaughter the garrison... They'll pay. Back up. No closer. ¿Quién? ¿Quién es ahí? Persuasion check. ¿Cuál es Capitán Henrik allí? Zoco, arcaz a tu cara ¿Qué es eso? Él va a hacer... Oh, ¿por qué es Pau? Y tiene arcano y mierdas ¡Epa! Oye, algo que está muy bien es que la party Aunque son héroes que tú te has creado Tienen sentido ¿Qué pasaría si me hiciera cuatro enanos guerreros? Veinte experiencias me han dado Me genera mucha curiosidad ¿Qué pasaría si tuviera cuatro enanos guerreros? ¿Qué harían? En un caso como este Ninguno haría la tirada de arcana porque ninguno lo tiene ¡Epa! Vale, vale Eso ha sido por detección pasiva, ¿no? A lo mejor no tendría que haber venido el mago Bueno, pero esto no cuenta como tirada ¿Qué dices? ¿Quién empieza? Ella Llega alguno Sí Matamos a otro ¿Cuál es este? Están por todos lados Que vengan, que vengan Eh... Proyectiles ¿Cuánta vida tendrán? Ah, vale He muerto los dos Así me gusta Vale Si el clérigo se quede en defensiva Y tú quédate en defensiva Sí, total Creo que no me he puesto en defensiva Hostia, la música es mola, ¿eh? ¡Oh! Vale Se ha salvado la constitución Así que no sé No ha recibido mucho daño Entiendo Si me pongo aquí tengo ventaja O eso no funciona así ¡Uy, fallo! Acción súbita Esto está para gastarlo ¡Criticazo! Tira el doble, ¿no? Vale Vamos a lanzar solo Rayo Frost Ah, por elfo ¡No! ¿Dónde está? Como está volando le tiro con desventaja Puede ser A tu casa Ah, puedo saltar Y ahora atacar ¿Tienen ítems? Sí que tienen, sí Ah, escamitas ¿Quién ha recibido daño? Ninguno, ¿no? Bueno, sí, ella El pícaro, tío ¿Cómo lo sufre? ¿Está envenenado? Ah, no Tendría que haber ido por ahí A lo mejor ¿Os sirve de algo empujar la mierda esta o no? Ah, vale Teniendo en cuenta que Ha desaparecido el objeto Ah, la flecha Brimstone Viper Venom Vale Debería ir por aquí Para ver lo que hay Aunque tengamos que hacer la vuelta de nuestra vida Bueno, baja de abajo Bueno, tampoco tanto Este cerro ya por siempre ¿No podemos volver a tirar? A ver un momento Entiendo que no No, no puedes Una vez fallas Una tirada de abril El cacharro Te quedas Sí Tendría que ir en sigilo A lo mejor Vaya, una gran cantidad de nada Qué suerte haber venido Oh, no, no, no Ahí, ahí Va en ese época más rápida Porque estaba más cerca Son todos igual de rápidos Me gusta lo de que señales a un sitio y te olvides Un poco de la paz De la fada nula Si esto fuese Aparte de todo esto Una herramienta de D&D Sería de las mejores A ver, ese ha sido un buen Porque dices, dame Pero no Tiene que ser ella La que desactiva Joder Que tira con ventaja Ah, vale Que tiene ventaja En En esas tiradas Mira, le gusta más Le va a colocarse Porque tiene menos Menos salto ¿No? Están aquí No ¡No! ¡Dije que no! Al fin el resultado iba a ser el que era, ¿no? A lo mejor ella no está contenta con nosotros Dios, la señora de la derecha ¡Toma! ¡Baja! ¿Estás en charge aquí? Lieutenant Beryl Stonebeard, segundo en comando, después del Capitán Henrik Me gustaría hablar con todos aquí, si está bien Por lo tanto que no intentes algo inteligente, estamos bien Bien, bastante bien Estamos contentos ¿Qué es eso? ¿Venta de armas? Ah, pues sí ¡Ah, no! ¡Oh! Vale Como siempre, la flecha es paella Que las necesita ¡Crossbowball! ¿Alguien tiene una ballesta aquí? No me suena haberle dado una ballesta a nadie No tengo si... No tengo siquiera Creo que nadie, ninguno de los míos ha cogido una ballesta Porque siempre he pensado que pa' qué ¡Hostia, arma mágica! ¡Qué guapo, ¿no? ¿Y esto? Antitoxina ¡Ah, veneno! ¡Ah, veneno! ¡Ah, fíjate todo! Poción chica Esto, nada, ¿no? Esto es 16 Es mejor que la mía Es mejor que la mía Sí, es un poco... Ah, bueno, no Esta es mejor Porque 16 más... Ah, no, máximo de 2 de bonus Vale, es lo mismo Estándar, metal, vale, es lo mismo Pero bueno Realmente le queda mejor esta, eh Me gusta más este color Longbow Yo tengo un longbow, ¿verdad? Si es el mismo El peso, tío Hay que redistribuirlo Para no pesar un huevo Yo en nieve ¿Y quién eres, amigo? Daliad Sunbird Scout Ah, no ¿Crees que eran Sorax? No sé Parece real, pero... ¿Qué piensas que querían? Para matar a todos No es muy grande, ¿eh? Estoy teniendo un día muy malo Así que, si me excusas Pfff Pfff Ya va ella sola Dale Ojo Venenitos Ah, un D8 Grandioso Ah, mira Un Identified Oro Sword Sword Que lo vamos a dejar ahí Y otro Rapier Que lo vamos a dejar ahí Es que armas... Llevar armas por llevarlas Es que da igual Para venderlas Para venderlas Pero es que, joder Vale De armas, pana Vale ¿Cómo identifico la...? Espera ¿Cómo identifico la poción? Drop, close No Tiene que haber una manera de identificar, ¿no? El mago El mago no tiene... Identificar, algo así Identify Must well Spell focus on component pouch No tengo mi... ¿Cómo? No tengo mi spell focus Spell focus Ah, lo tengo que llevar en mi mano Primera noticia, tío What? Espera, a ver Que me entere O sea... Puedo llevar el spell focus aquí Y entonces si ahora hago así... Espera Y ahora... A ver, dame la poción No Must well wear a spell focus or component pouch Pero llevo en la... ¡Ah! Ahora Identificar objeto ¿Qué objeto? Ah, este, vale ¡Oh! Gran fuerza Vale, me he quedado sin hechizos, pero... Toma Vale, 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 vale Está guay, me ha gustado poder hacer esto Vale, supongo que en el momento tenemos que hacer un descanso largo ya ¡Arr! 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 ¡Pero no estoy en la parte de la cabeza! ¡Claro! ¡No estoy en la parte de la cabeza! ¿Qué piensas de Daliad? No le gustó No le gustó Él es de la capucha Él es de la capucha La teniente La teniente ¿Qué tal Lizbeth? ¿Eres su superior? Buena mujer Buena mujer Buena mujer Buena mujer Buena mujer Buena mujer Con la la Esa es algo en mi libro ¿Qué piensas de Daliad? ¿Qué piensas de Daliad? Para empezar No esperar aquí Para el Sorax Para volver a la ciudad Pero Stonebeard dice que quedara Y ella es un oficial Así Ella es una tibia Y la gente Y la gente Es una mala Y la gente Puede hablar con ella Deputado de la Consejería Y todo Si encontramos ¿Tienes una manera Con nosotros? Me estoy Conmigo Pero no dejes que eso te detenirás Está el PC a tope Ehhh Eh 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 ¿Tiene que hablar? ¿Está encarcelada? ¿Sería? ¿Qué le pasa a la nariz? ¿A la boca? ¿Esta es locura o estúpida? No hay uso en nosotros en cualquier caso. Tenemos suficiente para hacer nuestro reporte al Consejo, así que vamos a ir. Si no ayudemos, ellos mueren o maten a los demás. Dejarlos. Ha, podría ser divertido de mirar. Este lugar es una caja de muerte, deberíamos salir mientras podamos. Así que todo el mundo tiene una opinión, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué sobre Daliat? Es como la verdadera de Andy. ¿Qué si realmente está escondiendo algo importante? Esto no es una pelea, es solo un gossip, él y un traidor. Nos confrontamos. Necesitamos hablar con él y descubrir la verdad. Hostia, toma la decisión, no... A ver, entonces... ¿Qué es eso? ¿Sorak infiltró? ¿Qué? Que hay un Sorak ahí fuera, loco. ¿En serio? Ah, que hay un Sorak, de verdad, aquí fuera. Ah, que es bueno. Es de color verde. What? Eh, a ver. Quiero ver mi misión. Habla Robar. Persuade de lo de comandar. Pregunta de más detalles de lo que ha pasado antes de que se uniera. Y a ver... Y vamos a hablar con... Con... Con Daliat. Que nos diga por qué hay un Sorak infiltrado aquí fuera. Que es amigo, además. No. Quiero hablar. No. Quiero hablar. Poder Joe. No... Quiero hablar. Quiero hablarles. Quiero hablarles. Cuatro. Uuuh, robó algo Uuuh, no es nada de valor para Sorax ¿Cómo sabías? Uuuh, carisma Esta difícil, eh? Venga, va Que mal Te he dejado otra vez de la opción, no? Pfff, no que se, vale De verdad, estaba esto aquí ¿Qué dices? Pero, pero hermano ¿Él no juega o qué? Él no lucha, que desgraciado Ha matado a nuestro amigo Bueno, él tira el último, así que... Ah, 25-25 ¿Que verdad había un infiltrado? No, espera, yo quiero... Ah, vale, o sea, con inacción das... Vale, y ahora puedo atacar Ahora panni Tem tin Tlets Tres Tres Ay, ¿por qué? Han ido la varita Vale No entiendo Que no me queda Ah, vale, que no me queda un hueco, eso es verdad Se me olvidó No he descansado Va a morir No puedo declararlo letal o algo así Va a morirse Peor, no voy a llegar a salvar a Jem No You useless shit Vaya ¿Qué hace? ¿Que se va? Vaya, he fallado un saving throw A tu casa Nuestro pícaro está bastante mal Por cierto Podría haberlo salvado si hubiera ido directamente A por el infiltrado Joder, que mal ¿Cuánto recupera? Los Critical characters Two characters join your party as companions Vale, vale Son críticos Y si se mueren Se acaba el juego No son seguidores Vale Toman acciones Y todo esto Vale No puedo Tomar un descanso largo Entiendo, ¿no? Ay, espera Que sé que está este señor muerto Se detectarías más vida Hay en Bricado con ella Que está Está durmiendo ¿Qué hacemos? Descansamos Ay, bueno Bastante mal No tengo nadie que haga lucecitas Ah, vale Spell focus Ah, en un objeto Vale Ajá Como mola Está guapo, tío Creo que Es que el problema de D&D para mí Al menos Es que no sé jugar Las mecánicas Se me hacen un poco Chunguerras Pero claro Si lo hace toda la máquina Me parece muy divertido Tendríamos que ir en sigilo ¿Verdad? ¿Qué es eso, Sorax? ¿Quién más? Exacto Fuera de una historia Así uglia como la vida Y ciertamente No Los Los Podemos Surprimir ¿No podemos Seguir Desde lo que veo No hay una oportunidad Bien Lleguen Y Todos Atacamos En una vez Ahora me voy a explicar Cómo hacer emboscada ¿No? Vale If you can sneak up Close to enemy Jugar in a world of presence You can take them By surprise And follow them To lose their first turn In battle Haz click Attack option O attack spell When you know The characters Try enemy And confident attack Empieza la batalla Y dará la La ventaja Vale, perfecto Tus personajes Que todavía no son vistos Tienen Vale Vamos a dar un poco La vuelta Pero aquí había algo ¿Ves? ¿Qué es eso? No hemos visto ninguna trampa Espera ¿Dónde está? No puedo saltar ¿Alguien puede? El enano Ah, vale Que estaba esto Estoy imbécil Bien Bien Ah Uh Es mejor que la mía 11 más dex 11 más dex 11 más dex Es igual ¡Ustia! Power Ranger Más bonita Más healing Me gusta ¿Listo? Oh Bien No hay nada más Vale, a ver Entonces la emboscada Puede ser Estar escondidos Y meterles de hostia Todavía está ¿No? ¿Puedo? 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 ¿Puedo hacerlo desde arriba? En plan Todos a la vez Que ataque ella No llega Ah, pero esta sí, ¿verdad? A lo mejor no llegamos A lo mejor no llegamos ¿Por qué no puede dejar? Que no la ve ella Ah, ¿qué dices? Vaya Ahí está Vale, entonces Super Tuberto No hacen nada Crítico No hacen nada No hacen nada Falla Ah, y ella está bloqueando La única Vale Eso es un problema No sabía esto Ah, seguimos escondidos Claro A mí no me han visto aún No sé si he hecho Lo correcto Creo que no Ah, y este es el Ah, atacado dos veces Fíjate No creo Ah, que nos están pillando Crítico Con este Podemos lanzar un Mega rayo Portentoso Y ganamos ¿Esto qué hace? Tiene desventaja El mago El mago Así lo mato Bien Bueno Menos mal Este es paladín Un poquito Son de niveles altos Ah, ahí Me gusta Vale Ronda dos Vamos Vamos a ir acabando Con ellos Eh, tú tienes mucha vida Y es el que más cerca Más que el que primero ataca Vamos a matar de a ti Y, qué mal Además está iluminado He tirado con ventaja En serio Esa la he tirado con ventaja Hostia, que había otro Se me va a morir esta, eh ¿Cuánto cura esto? No lo pone ¿Qué dices? Pero, por favor Qué mal 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 El pícaro, tú ¿Dónde va? Madre de la madre Este falla, tío Vamos a salvar al pícaro Ahí no, Cap Entonces este me va a tirar con Me va a hacer el ataque de oportunidad No Quería atacar ¿Qué haces? No team battle Pero que quería atacar Vale, ya está Eh ¿Tú quién eres el mago? Ah, no El clérigo Eso me queda un espacio Vamos a intentarlo Luego descansaremos Este aún sigue en sigilo Está vivo La madre que me parió Me quedan rayos, ¿no? Vamos a matar a aquel Al menos Vale Ay, me ha tirado Ah, he fallado la La salvación Vale, aquel se muere Vamos a matarlo ya ¡Oh, pifia! Un fallo Crítico Yo pensaba que tiraba con ventaja Cuando le flanqueaba Veo que no aplica Con este Falca Debería intentar ir a revivir aquel Hay que intentar reventar al bicho este Otra Otro rayo de fuego Bueno, mal Ya es paladino, clérigo Dale, hostias Está vivo aún Ah, salvación Perfecto ¿Cómo aplico el furtivo? ¿Cómo aplico el furtivo? Buenas Estas son cosas que debería Joder Este es el que más salta El resto Están bastante podríos Bien Vale, descansar todos Ha sido un duro día Longre ¿Qué me ha dicho ahí? Diez horas Claro, es que es lo típico Tú descansas Descansar Vale, claro, sí Quiero echar un long rest Recubramos un punto De ¿No? Eh No sé Vale Total Bueno Ahí me Vale, vale Vale Ya está Ya hemos descansado Tú sigues escondido Buena esa Bien hecho, amigo No te van a ver Puedo moverles Ah, sí Puedo moverles en el grupo Vale ¿Y se reordenan? Sí, se reordenan Sí Bueno, no era en esa dirección Pero vale Uh, un secreto Al menos uno de nosotros Sabe Tumarian Qué guay Pero hay nada No hay nada Bueno, hay experiencia Manda un montón de experiencia Uh, cofre ahí Menos mal que lo vemos Desactiva Tú que tienes ventaja Hostia, fallo Bueno, pero no nos hemos comido nada ¿No? Se ha desactivado Bien ¿Quién tenía velas? El mago tenía velas ¿Verdad? Ha quedado Pero el mago no está aquí El único no ha venido Uy, qué guapo eso ¿Qué es? Rotating Bridge Ah, fíjate tú Vale, vale, vale O sea, está la plataforma quieta Digo, porque no nos estamos moviendo Estoy con las cosas, eh Ninguno llega De momento ¿Has usado? Ah, vale Ay, por cierto El mago Puede Colocar luz En su bastón Tenemos luz Tampoco crees que Mira mucho esto, eh Ah Supongo que esto Será para abajo Uy, que hay un sorak ahí Míralo No se ha visto Es que hay más Joder, que mal Tiene cobertura Tiene cobertura Ah, aún tenemos Algunos escondidos Ya, pero Puedo 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 tirarles Para cegarles I know I know Crítico Ah, pero ha superado ¿Dónde está Para quedar iluminado Jem ¿A dónde llegas tú? A ningún lado ¿Puedo intentar dar la vuelta? Eh, vale Acabamos este combate Y lo dejo Vamos a correr Con mi adicional Vamos a intentar Llegar con él Con ella a algún lado Por aquí cerca Hostia, pedazo de salto Pego Y ahora correr Con la mía normal Claro, pero me verán Bueno, puedo poner Proyo por aquí No Dios Vale Estoy en esta posición Este mapa Es horrible Por lo que veo Debería rebelarme Solo para poder Llegar a más sitios Me ha caído Se ha quedado tumbado O es que no ha llegado Simplemente Me cago en Bueno Ha sido mala Esta es la Paladina Clériga Sigue escondida Y ya tiene el rayo Este portentoso Así que Vamos a abusar Claro Claro que iba a ser detectado No esperaba otra cosa Ay, ay, ay Ay, ay, ay No me he visto Este No me he visto este Hostia, la han rodeado A ella Toma Second win Es bastante mala Action search Atagnismo Desventaja Porque tiro con desventaja Que vienen Que vienen Que vienen Que ha hecho ¿Por qué puede hacer eso? Bájate de ahí, hombre Ya lo sé Ya lo sé ¿Cuál es la curación? ¿Puedo a mi amiga? No está tan mal Ella está peor Bastante mala Estoy rodeada Mucho ¿Puedo Destrabarme? Destrabarme Atacar Atacar con mi adicional Bastante mala Moverme aquí Y Terminar mi turno Fallo Vale Tú te has recuperado Dos hostias Una por aquí Fallito Otra por aquí Esa Oh, está uno de vida Oh, criticazo Oh, criticazo Ay, me ha hecho una oportunidad Joder Esa llama sagrada Ya me ha hecho una Eh Tú te vas a ir a tu casa Me está dando por culo ¿Qué dices? Si has tirado con ventaja Ah, no No has tirado con ventaja ¿Impacta? Uff Que me detecta Tengo que tirar misiles Ha fallado la tirada No, por favor Voy a perder Hostia No estoy bien Hay muchos guerreros Con mucha vida Pero mal Impacta Pero Trefe falla I'm not liking this Ah, le he metido sneak attack Falla, hombre No sabes disparar, hombre Por favor A ver Vale, menos mal ¿Puedo empujar a ese? Total, ¿pa' qué? Para moverme después Ha sido un fallo Ha sido un fallo Tremendo Este tipo de tirar Llama sagrada Seis, seis Seis, seis Heating ward Palabra de curación Un conjuro más A Este hombre Tres Un de cuatro Triste Como ha fallado Ataque de oportunidad A ver, amigo mago A ver si puedes hacer algo Ya bueno Eso quizá no Uno Dos, tres y cuatro Patín Van todos Bueno, no hemos matado Bueno, ahora está fallando él Por lo menos Se me van a cavar Las flechas Espera Vale De aquí puedo atacar A Pifia Puede hacerme un ataquado De oportunidad ¿No? Mira el escudo, tío Si no Este no se está haciendo El sábado Dale, buena La hagas una mierda Si me pongo aquí Le doy Debería Había leído Que uno de los problemas Es que a veces Esto lía un poco No se ve muy claro Todo esto Crítico Lo he matado Pero ¿Quién queda? Este de aquí Que es un asquerosísimo Ya más agrada Le he matado a aquel Cuánta vida tiene ese bicho De verdad Muerto Joder Gasto muchos espacios De conjuro Ay, por favor Oye este De verdad Es flipante Hostia puta Ah, espera Necesito las manos Vacías Es inconsciente Solo No me lo creo ¿Eh? Con desventajas Con desventaja Por estar ahí arriba ¿En serio? O sea Cuando están ahí arriba Tiras con desventaja Alucinante ¿Y los disparos Con ventaja O los disparos normales? La ha salvado Alucinante Pero que tendría que darte O sea ¿Estás debajo de mí? Eso es un Apifia No puedo meterte Yo de Mierda Me parece Esto a mí Oh Un shocking gas Para aquí Así me gusta Venga Por favor Joder Joder Que salvaciones Tú Menos mal No puedes Continuar No puedes continuar La aventura Con más de un Personaje muerto Kid Game Está muerto Este está dormido Ah Bueno Vale Vale ¿Puedo guardar Ahora mismo? En plan Guardar Guardar Sí Override Vale Y si a la Dedo ya Cargar Cargar Carga Y se queda así Guardado O sea En cualquier momento Puedo guardar Y tal Yo porque me tengo que ya Tengo que Tengo que hacer la cena Así que quiero ver si funciona Oye Me está gustando mucho Tengo que aprender a luchar Tengo que aprender a hacerlo bien Porque me han destrozado Y he traducido Mi pergamino de resurrección Pero Jolín Bastante guay Y además estoy casi sin flechas Tú Bueno Nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós